Deben presentar planes de gobierno. Mañana vence el plazo. Mañana vence el plazo para que las organizaciones políticas se presenten sus planes de gobierno al Tribunal Electoral. Mañana jueves 29 es el plazo que tienen las organizaciones políticas para la entrega de los planes de gobierno debidamente actualizados y obviamente que están siendo, van a ser presentados a la ciudadanía en calidad de ofertas y programas políticos. Es un requisito fundamental, pero no pueden continuar dentro del proceso electoral.